Félix Serrano Toledo, precandidato a diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, denunció que el expriista José Antonio Estefan Garfias fue impuesto como candidato a diputado a petición del gobernador del estado, Gavino Cue Montagudo, quien pidió al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Carlos Navarrete Ruiz, la candidatura del Distrito 5 de Tehuantepec para su exfuncionario. El acuerdo político del comité fue a petición de que la candidatura la pidió el gobernador del estado por el quinto distrito para el señor Estefan Garfias. Yo creo que en un estado donde luchamos por la democracia y estamos y creemos que en la transición a la democracia el PRD no debió haber tomado ese tipo de determinación. Violenta la vida institucional de un partido, violenta y no hace respetar el derecho ciudadano. El actual coordinador de los diputados locales del PRD cuestionó la determinación de Navarrete Ruiz acceder a un acuerdo político y entregar el espacio a un exmilitante del Partido Revolucionario Institucional. En conferencia de prensa también acusó al líder estatal, Carol Antonio Altamirano, de establecer acuerdos políticos y económicos con actores externos del PRD para beneficiar a Estefan Garfias. Acompañado de la diputada local Vilma Martínez Cortés, Aleida Serrano e Itzel Espinosa, secretaria de Formación Política, dijo que revisará los mecanismos para impugnar ante los órganos jurisdiccionales para hacer respetar el acuerdo del Consejo Nacional PRDista. Sin embargo, reveló que actores de la dirigencia nacional han desaparecido las actas de acuerdos del CEN del PRD y, por lo tanto, no habrá mucha posibilidad para echar abajo a Estefan Garfias. Destacó que el fin de semana se reunirá con quienes integran la expresión tribu nueva izquierda tanto en Ciudad Ixtepec como en Tehuantepec y tomarán una decisión política respecto al proceso electoral. En tanto, no descartó que pudieran existir traiciones al interior del PRD para bajarlo de la coordinadora de la bancada porque han existido presidentes de agentes externos para removerlo y, por ende, la Junta de Coordinación Política. Con imágenes de Marco Galán e información de Jaime Guerrero a Diario Televisión.